¿Cómo puede ser que las aves y las mariposas hayan desarrollado las mismas estructuras para volar, o sea, las alas, si no están emparentadas unas con otras? Hoy voy a hablar sobre este asunto y para ello te voy a presentar a un animal que no es lo que parece. Mi nombre es Alberto y esto es... Fauna Barbuda Una vez estaba en los Pirineos buscando lagartijas y al levantar un tronco caído en el suelo me llevé una sorpresa enorme. Bueno, aparecieron dos lucianes, una mamá con su hijo, y no era lo que esperaba encontrar, pero no me importó ni lo más mínimo, porque es que estos bichos son alucinantes, de verdad que son increíbles. Tienen el aspecto de una culebra, pero en realidad son lagartos, lagartos sin patas. Qué rato más bueno me eché allí con ellos viéndoles espetear por la hierba y haciéndoles un mogollón de fotos. Déjame que te cuente algo más sobre este animal, porque vas a alucinar, ya verás. Abro mi cuaderno de campo y arranco presentándote al grupo al que pertenecen estos bichos, que es el de los lagartos. Y es que dentro de este grupo no solo están los lagartos, como es el que ves en la foto de arriba, sino también las lagartijas y otros bichos que no son tan conocidos, pero que son alucinantes. Y uno de ellos es el de los lucianes. Y para hablarte de ellos déjame que antes te presente un término que es el de convergencia evolutiva, que suena así un poco a palabreja un poco extraña. ¿Y qué quiere decir esta palabreja tan extraña? Pues se usa cuando dos animales tienen una estructura en común, por ejemplo una aleta o unas alas o cualquier otra cosa, pero no están emparentados entre sí. Creo que es más fácil si te pongo algunos ejemplos. Piensa por ejemplo en un delfín. Un delfín es un mamífero, no es un pez. Y ahora piensa en un atún, que sí que lo es. Los dos tienen aletas, pero no están emparentados entre sí. Ahora piensa por ejemplo en el gavilán que he puesto al principio del vídeo y la mariposa, la misma. Los dos tienen alas para volar, pero ninguno de los dos están emparentados, ninguno es familia. Y ahora piensa por ejemplo en el protagonista de nuestra historia, en este lución que es este que ves en la foto de abajo, y ahí que es un lagarto que ha perdido las patas y mira la serpiente que ves en la parte de arriba. Esto es una culebra, una culebra lisa. Los dos comparten una característica común que es la ausencia de patas, ninguno de los dos la tienen, pero no están emparentados entre sí, o al menos no son parientes próximos. Entonces los luciones no son culebras, son lagartos que en algún momento de su historia han perdido las patas porque se han adaptado a vivir en un terreno en el que no le hacen falta esas patas. ¿Dónde? Pues en lugares en los que hay hierba alta o hay matorrales, o hay lugares en los que sería difícil el moverse con unas patas. ¿Vale? Y ahora sí, déjame presentarte a nuestro protagonista, aquí lo tienes, el lución. Mira que tío, más salado. Cualquiera que lo viera diría que eso es una lombriz o que es una culebra, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad, es un señor lagarto. ¿Qué te puedo contar que sea súper interesante de este bicho? Pues que en primer lugar es absolutamente inofensivo, ni tiene veneno ni tiene nada que se le parezca, además son más buenos que el pan. Bueno, estos bichos se alimentan de lombrices y de caracoles, aunque de algún otro bicho también, ¿eh? Tiene una dieta de lo más peculiar, ¿verdad? Y otra cosa peculiar que tienen estos bichos es que, como buenos lagartos que son, tienen escamas, pero estas son lisas y brillantes, ¿vale? Además te puedes fijar en los reflejos que hace este bicho de la foto. Y luego tienen un color muy característico también. Los adultos tienen un color pardo-chocolate, ¿vale? Es marrón oscuro y se pueden distinguir los machos de las hembras también de una manera más o menos sencilla. Los machos suelen tener todo el cuerpo del mismo color, suele ser de ese marrón oscuro, y si acaso algunos presentan unas manchitas azules pequeñitas, pero las hembras suelen tener una banda oscura en un lateral. Es como visto en un lateral, ahora te enseñaré fotos, tienen una línea bastante gruesa y oscura, casi casi negra, ¿vale? Mira, fíjate en esta foto que te pongo aquí, que son precisamente los dos bichos que me encontré al levantar aquel tronco. Una mamá y su hijo, ¿por qué? Porque, o como lo sé, pues porque la madre tiene un color pardo-chocolate como muy oscuro, mientras que los juveniles, los jovencitos de esta especie, son marrones pero más claritos. Y también se puede saber que es una hembra, como te decía antes, porque se intuye más o menos en esta zona de aquí, si te fijas que en el lateral tiene esa línea oscura que contaba. Venga, pues avanzamos. ¿Y cómo distinguimos una lución de una culebra? Pues súper fácil, fíjate aquí. Esto es una lución, ¿vale? Y encima puedes saber que es un adulto y que es una hembra, por lo que hemos contado, porque es de color pardo, de color como marrón oscuro, tiene las escamas súper lisas y brillantes, fíjate, ¿vale? Y tiene esa banda oscura, aquí se ve perfectamente, ¿verdad? Es esta de aquí, genial. Y otra cosa característica de estos bichos es que pierden la cola, son lagartos, ¿vale? Y algunos lagartos y las lagartijas, como bien sabéis, pierden la cola. Mientras que las culebras no lo hacen, las serpientes no tienen capacidad para perder la cola. Y con lo cual, si te encuentras un bicho que le falta un trocito de cola o se ve cuando lo ha regenerado, es súper fácil de distinguir en el campo. Y ahora, fíjate en esta culebra. No tiene ese color marrón pardo tan oscuro, ¿vale? El color como de lombriz, vamos a decirlo así. Tienen, claro, dependiendo de la especie de culebra, pues van a tener otros colores. Y una cosa que es súper distintivo, que te va a ayudar mucho, es fijarte en las escamas del cuerpo. Ves aquí que sí que se nota la separación entre las escamas, ¿no? Sí que tienen como relieve. En la ilusión no, en la ilusión son totalmente lisas. Y ya está, no tiene mucho más misterio. Es una cosa súper sencilla. Bueno, yo te voy a recomendar que te leas esta entrada en este blog de aquí, ¿vale? All you need is biology, que es un blog que a mí me gusta bastante, que suelo leer con cierta frecuencia y que me encanta. Entra en él, échale un vistazo a esta entrada y luego te recomiendo que salses por el resto del blog porque está genial, ya lo verás. Bueno, pues nada, con esto y un bizcocho, hasta el jueves que viene a las 8 y media. Nos vemos aquí en Fauna Barbuda. Espero que te haya gustado este capítulo, que te haya resultado interesante. A mí este bicho, de verdad, que me vuelve absolutamente loco. Y nada, déjame un comentario, a ver qué te ha parecido el capítulo. Si te ha resultado interesante o si te hubiese gustado que hablase de alguna otra cosa. O sobre todo, si quieres que hable de algún animal en concreto, ¿vale? Algunos ya me lo habéis pedido y estoy trabajando en ello. Bueno, nos vemos la próxima semana, ¿eh? Y no te olvides de ver la aventura barbuda de este domingo, ¿eh? Que te vas a echar unas risas. Lo dicho, si no te has suscrito todavía, no sé a qué estás esperando. Dale aquí a este botón y dale a la campana para que te avise cuando saque el próximo vídeo, ¿vale? ¡Vamooos! ¡Vamooos!